¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrirás? Aquí Albalabla en promoción de 5 canales, ya iba a decir en Minecraft la costumbre y bueno pues hace mucho que no subo promoción de 5 canales y la verdad que ¿por qué? Pues no sé por qué, la verdad no tenía ganas o no tengo ni idea pero bueno, por ahora no voy a explicar qué hay que hacer para que yo os promocione porque tengo muchas promociones pendientes y cuando las termine pues explicaré qué hay que hacer para que yo promocione y pondré ciertas normas porque estoy encontrándome comentarios de canales sin vídeos y que están inactivos de hace 2 años y es como, tío, ¿en serio? ¿Subir al menos un vídeo al mes o algo así? Porque si no, no. Y bueno pues vamos a empezar ya, pero antes de nada me gustaría mandar unos saludillos para Otaku Sans, hola, para Luca Games, saludos para Tom Gamer, ¿qué pasa? Y otros saludos para Daylan Hernández, tengo más saludos pendientes pero tampoco voy a decir todos los saludos porque son bastantes así que los próximos saludos en el próximo vídeo así que saludos para los 4 y sin más dilación vamos a empezar con la promoción El primer canal es el de Zeta Landerend, es un canal que pues está bastante bien tiene un mix, es decir, no sube siempre lo mismo, tiene aquí una intro que le hicieron tiene aquí una outro, tiene aquí un top 5 youtuber favorito, otra intro, sorteo de banner, vídeo informativo, tutoriales o un top 5 servidores, tiene skywars, tiene un poquito de cosas variadas, ¿no? Y bueno pues es un suscriptor la verdad bastante activo y yo he estado hablando con él y la verdad que parece muy buen chaval así que yo os recomiendo que os paséis al canal, veáis vídeos y si os gustan los vídeos pues para empezar le dais like veis a otro vídeo que os gusta también le dais like y si empezáis a ver vídeos y os gustan pues os suscribís que tiene 54 suscriptores y esta cifra pues puede aumentar, ¿no? Así que vamos a ayudarle a que crezca y bueno pues tendréis el canal en la descripción por si queréis pasaros El siguiente canal es el de Chippet Games, es un canal pues que tiene mucha variedad y la verdad que comenta bastante bien para tener tan solo 30 suscriptores y bueno pues nunca sube lo mismo, es decir, tiene varios vídeos de Minecraft, de Geometry Dash, Five Nights at Freddy's Tiene muchos vídeos muy distintos, tiene mucha variedad en el canal, el Polybride y bueno si lo vuestro o lo que os gusta es que nunca sea en un canal lo mismo, lo mismo, lo mismo pues este es vuestro canal así que ya sabéis, Chippet Games en la descripción de este vídeo tendréis este canal así que si queréis os pasáis y lo mismo que he dicho con anteriores promociones veis vídeos, si os gustan like y si os gustan varios vídeos suscribiros porque así estaréis atentos a lo que va subiendo y pues mira, se agradece ¿no? La siguiente promoción es para Fabian, Black, Minecraft y PvP y bueno pues aquí tiene sorteos de cuenta premium, aquí dice el ganador y bueno pues tiene poquitos vídeos pero es activo ¿vale? El último vídeo es de hace 3 días, hace una semana, una semana, una semana, un mes es decir, es un canal de hace poco, de hace 3 meses tiene aquí troleo, intro del canal, skateboards y bueno pues yo os recomiendo que os paséis, que os suscribáis si os gusta le deis like a los vídeos que veáis si os gustan si no os gusta pues decirle pues creo que podrías mejorar en esto porque no me ha gustado mucho o si no veis nada, os gusta todo pues me suscribo y me gusta mucho el vídeo que haces le dais un comentario de apoyo que eso siempre queda muy bien y no sabéis lo bien que nos sienta la gente que hacemos vídeo así que ya sabéis, el canal en la descripción os podéis pasar y suscribiros si queréis y bueno pues vamos a la siguiente el siguiente es Vipo1233 y aquí pone suscríbete así que ya sabéis, suscribiros tiene 174 suscriptores y bueno pues tiene aquí una intro tiene aquí otra intro aquí tiene Minecraft, tiene directo el último vídeo se hace un día así que como veis es bastante activo hace un día, seis días, una semana, una semana vamos que sube vídeos constantemente que nunca está en activo y bueno pues tiene aquí también vídeos así random no sube siempre lo mismo aquí enseñando su escritorio son vídeos un poco raros pero mira, tiene 174 suscriptores y si tiene 174 será por algo ¿no? y bueno pues yo os recomiendo que os paséis veáis los vídeos y puede que digáis son vídeos raros pero tiene su gracia así que decidiréis darle like y suscribiros así que ya sabéis canal en la descripción si queréis os pasáis os suscribís y le dais like como última promoción pero no menos importante tenemos a Crazy Road bueno perdón Crazy Road o como se lea porque esa cual en medio pues es rara y como veis pues aquí tiene una intro que está muy chula la animación que hizo OmegaFX un poquito de spam de un canal que no me ha pedido promoción y bueno pues aquí tiene Skyward tiene más intros tiene Hunger Games Edge Wars tiene Minecraft sobre todo aquí pues tiene un directo hace directos es bastante activo el directo fue hace una hora el último vídeo animación hace 5 horas una semana, dos semanas sube vídeos es constante que no deje el canal de lado a lo mejor una semana no puede subir vídeos porque todo el mundo tiene problemas pero mira que suele estar subiendo vídeos así que yo os recomiendo que os paséis veáis los vídeos si os gustan le deis like os suscribáis y bueno pues ya está estos han sido los 5 canales de hoy ya sabéis si os ha gustado y queréis más promociones dadle a like y bueno si os ha gustado pues haré más y contra más like le deis más ganas me entrarán de volver a grabar promociones y antes acabaré con la larga cola que me queda todavía de promociones y podré pedir a más gente que si quiere crear promociones pues que comenten o les diré lo que tienen que hacer y bueno pues esto es todo así que nos vemos en el próximo vídeo chao por cierto si me olvidaba ya si queréis contactar conmigo mi skype es albamr751y mi twitter donde publico cosillas o a lo mejor hago un spoiler de algo que vaya a hacer es albamr751y y mi correo electrónico que lo miro semanalmente no voy a decir diariamente porque todos los días no lo miro es albamr751y y por ahí como casi nunca me mandan cosas pues solo responderá todo en cuanto lo veo ahora si que si nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao